Y ahora ya, estamos aquí con vosotros, momento de verdad, momento de seriedad, bromas a un lado del standoff, nos encontramos con la gran final de las Global Finals, después de toda una temporada Kami, después de todos los partidos, de momentos dulces, momentos no tanto como la marcha de Zeus. No tanto, hay varios momentos que le hablas por las series, pero lo que podemos tener ahora mismo en un partido final es la inversa de lo que tuvimos en el último Astral Is Liquid, donde mismo mapas, pero inversa el primer mapa. Las dos primeras selecciones, Inferno-Nuke en lugar de Nuke-Inferno. Exactamente. Ahora, si nos quieren buscar, ¿dónde nos pueden buscar? En las redes sociales, donde siempre tenemos el Instagram, tenemos el Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube, donde subimos todos y cada uno de los partidos, apenas instantes después de que acaben finalizados, estarán ahí programados para que estén publicados y poder seguirlos enseguida, por seguir y revivir los mejores momentos. Los equipos ya están más que preparados, nosotros estamos a punto de arrancar ya directamente con este enfrentamiento, y bueno, creo que no hay novedad, no hay veredad, podemos repetir un poco el discurso que precisamente ya vimos aquí mismo, acerca de estos dos equipos, con este mismo partido y con este mismo Beto. Yo creo que la gran diferencia del día 1 al día 3, que sería este, la gran final, es que me parece que hemos entendido que Liquid ha entendido a sí mismo cómo tiene que jugar un poquito mejor, me parece que no va a alcanzar esa diferencia igualmente, creo que Astral Is se va a imponer, creo que el Inferno, la última vez que habíamos chequeado, el Inferno de Astral Is era el cuarto mejor mapa, pero luego lo ha ganado justamente contra este equipo de Liquid, así que va a tener arriba de 70% siendo su cuarto mapa, y para el lado de Liquid va a bajar de esa primera posición, va a estar en una segunda posición ya, quitándose con ese mirage que compartía número con 72.7, Down igualmente creo que es muy parejo, pero creo que Dupree en estado superlativo puede llevarse el MVP y no creo que lo va a dejar soltar tan fácilmente. Es muy posible, también al frente tienes a Nath, Nath viene muy enchufado, muy buen nivel, la última partida por parte del Is también ha sido sublime, brutal, entonces creo que tenemos que encontrarnos con las mejores que las de los jugadores, me gusta ver a Nitro bien, me gusta ver cómo están brillando todos y cada uno de los dos quintetos, entonces vamos a ver cuál es la muestra que tendremos, como muy bien señalabas en el Beto, nos encontramos con un primer Inferno, un Inferno que es muy bueno para Astral Is, pero también es muy bueno para Team Liquid. Sí, y hay que mencionar una cosita que dijo Twist en Twitter también, lo que hace muy bien Astral Is, él lo decía en primera persona, me isolate, es como que me deja aislado de mi equipo y no me deja brillar, me parece que quizás, ya se ha hablado esto hace mucho tiempo, Astral Is le tiene cogida la mano a Liquid y es como que puede caer una moneda, pero siempre al final va a caer 9 de cada 10 a favor del lado de Astral Is. Si repasamos las tácticas, perdón, los scores generales, ahora diríamos que Astral Is están en 51 victorias y 19 victorias para el lado de Liquid, la verdad que hay una diferencia de 30, es muchísimo la cantidad de BO1 o BO3 que se han enfrentado ante ellos. Son muy pocas ocasiones que les han podido ganar, podemos recordar la Ibai Powers del año pasado, este año... Al principio hubo una con Steve, hubo una victoria con Steve al principio del todo. Luego del Major, sí es verdad que ganaron varios consecutivos y le han ganado BO3, pero bueno, fue una decadencia propia de Astral Is también creo. El problema está en que los últimos 6 meses han sido todo victorias consecutivas de Astral Is en 2 a 0. Es muy fuerte eso, es muy fuerte no llevar ni siquiera un tercer mapa a quien a priori es tu rival directo. Y ahí es cuando hablamos de otros equipos como Evil Geniuses, como Vitality que a veces asombra con ese exiguo, Navi cuando se quiere levantar, en fin, hay otros equipos por ahí dando vueltas. Aún así no es suficiente porque no llegan nunca a la altura quizá de estos, es verdad que Evil Geniuses tiene un evento, dos consecutivos, ganando buen resultado. Irregularidad. Pero de nuevo vuelven a ser irregulares, Vitality aparece, muestra resultados, pero no conquista. Voy a ser más justo, en vez de usar la palabra irregular con Evil Geniuses, creo que la palabra justa es, son normales. Son normales, son humanos. Sin embargo, Astral Is no parece ser normal, en su peor momento gana dos Major. Sí. O sea, en su peor momento, superó a año, gana dos Major. También te digo, creo que es difícil de definir porque son el mejor equipo del mundo, ganan un Major, siguen siendo el mejor equipo del mundo, de repente tienen un mes y medio en el que juegan mal, todo el mundo los pone en la mierda y ganan el Major. Creo que fue un poquito más de un mes y medio. O incluso puede ser un poquito más. Pero igualmente entiendo lo que dices, o sea, creo que se le está dando demasiados palos, pero lo que veíamos físicamente en las caras, en Sonic, la preocupación, era real, ¿no? Estábamos como, se le estaba yendo la cola del viento, ¿no? Es como que no podían atraparlo, no podían tener la dirección del barco. Pero, en fin, al final siempre sonríen los daneses. ¿Tú qué esperas del día de hoy? Ahora mismo, digo. Sinceridad. Sí. 2-0. 2-0. Astralis. También creo que vamos a compartir, así que dame un poquito más. ¿Cómo lo ves? Júgatela un poquito ahí. Vale, creo que nos vamos a encontrar con dos mapas bastante ajustados. Creo que no va a haber una gran diferencia como para decir, wow, está muy bien encima, pero va a ser más anecdótico que realista. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Porque muchas veces nos muestran resultados de un 16-12, 16-13 con una sensación exacta. El primer día fue así. La sensación después, la realidad es que Astralis es muy superior. Sí, la verdad que sí. Voy a compartir con mi compañero aquí, Ulises, pero yo lo que voy a decir es que el primer mapa, para mí Astralis se lo lleva 16-9, 16-8, y el segundo mapa, Astralis, 16-12. Lo anoto, ¿eh? 16-8 y 16-12. ¿Cuánto tenéis más vos? 16-13, Inferno. 16-13. 16-7, Nuke. Ok, mira, el varapalo del primer mapa sería muy contundente para un Liquid para que pueda volver a respirar y sobrevivir. En fin, ya tenemos el Pistol, el Ish, que va a tirar un humo, que va a caer en moto. No, son dos humos. Ejecución directa hacia el punto de A, que es en las flashes, el humo taponando, permite entrar rápido en el punto, se dedican a sacar el plante, estrategia perfectamente planeada precisamente para ello. El plante es lo más importante en estas primeras rondas de terroristas en el metal que nos encontramos. Limpieza muy buena por parte de Astralis, son tres bajas ya. Tremendo, ¿eh? El Ish y Tui son los únicos que aguantan. Un 2 para 4 realmente difícil para ellos. Van a seguir aguantando. Tui finalmente caeba muerto. Y la ronda finalmente se transforma en un plante de bomba, una única baja, pero una realidad aplastante. Y es que en la siguiente ronda, Astralis va a hacer una compra mediocre y Liquid. Su compra mediocre es mediocre es plus plus. Está por encima. SG, AK, Galil y un par de Digels. Lo más seguro. La diferencia acá es que han sobrevido cuatro jugadores. Entonces puede darse el caso de que tengas varias M4. Va a ser uno de los enfrentamientos más parejos dentro de lo desparejo que da el meta. Entiendo a lo que te refieres. Dicho una cosa más, es que curioso que hablábamos recién del tema de Twist, que dice, se quejaba a priori, ¿no? Pero no sé qué es una queja. Es, Astralis logra dejarme en solitario. ¿Qué pasó al final? Cuatro contra uno contra Twist. Otra vez, lo dejaron en solitario. Curiosidad, no ha notado por una tercera Galil, sino tres Digels y tener un extra de utilidad como ha comprado Twist. Claro. Que son dos pluses, humo y moly. Está muy bien Astralis, ¿eh? Astralis está muy bien equipado. Muy bien. Doble M4 y tres SMGs. Señalar es muy importante darse cuenta por qué Liquid ha hecho este movimiento. En otros mapas, tú optarías directamente por esa tercera Galil. Pero la importancia de la utilidad en Inferno... Totalmente. Bueno, dímelo tú mismo acá. Sí, sí, dominio de zonas. Es importante tener un máximo de humos. Unas moly para quitar a la gente. Mirad, mirad. Ahí Tigui obliga. El moly directamente obliga a tirar un humo para poderse mantener en mayonesa. Y saben que está potencialmente todavía ahí, ¿eh? Y hay otra moly por parte de Twist. Así que inteligente también la compra de parte de Liquid, como bien decía Ulises. Veremos a Astralis cómo puede racionar esto. Vale, por el momento, rotación de parte de Team Liquid. Parece que quieran entrar aquí. Flash. Glaive quiere la información. A Sólo va a traer a Flash. Localiza a tres hombres y C. Vale. Nos hemos pasado. Demasiado, ¿eh? Humo de contención. Vemos ahí cómo han disparado. Saben que hay una SMG dentro. Que ha enterado en pánico al caer la Flash. Actualmente fuerza las rotaciones y permite que puedan empezar a reincorporarse. ¿Qué te ha pasado, Cam? Que hice un giro y se me cayó dentro del vaso de agua. Nada. Rotación rápida. Y ojo porque están preparados para enterarse. Desvanece el humo. Directamente vemos ya a Stewie en cabeza, somando. Localiza que no hay de triples. Muy bien. Ven aquí Sipex. Acaba tocando. Device en uno. Device en dos. Tupri acaba muerto. Acaba comiendo. Device que se lleva al tercero. Acaba con Stewie. Penetra en el molo. Asoma de nuevo. Ha localizado que también está Twist. Nitro corre, corre, corre para dar la vuelta. Pero es que ya está Magisk cerrando. Ha localizado y acaba con él. Uno para tres. Solo una Deagle. El Kevlar no te va a salvar de esta. Twist va a intentar penetrar en el medio. Se topa con Magisk. Tres para Device. Otro para Magisk. Y el resultado es la segunda. Sube arriba para Astralis. Cuidado. Porque hay una SG y una AK que acaban de recoger del suelo. Vos sabés Ulises que mientras estábamos viendo a pesar de este 5 contra 4 a favor de la gente de Liquid. Con ese Flying Glaive que no logra tener a su cometido. De buscar información y también hacer una baja en el equipo de Liquid. Me puse a pensar mientras iban cayendo los jugadores de Liquid. La única forma que veo sobre todo en Liquid y otros equipos que están parejos de ganarle a Astralis. Es con el apartado del pick and ban y el tema estratégico. No lo veo tanto del mano a mano porque no creo que tengan una diferencia tan abismal individualmente. El problema está en que Astralis tiene sistemas de juegos que se van como un engranaje perfecto. Tenés que encontrar la forma de quebrar ese engranaje. Poner un palo en la rueda. También te digo, ahora cuando termine esta ronda, tenga un impasse, te explico mi teoría. Mientras tanto vemos a Dupree sacando la baja ahí sobre Stewie. Quieren comer en el medio. Prefire de device evitando que pueda penetrar. Saca uno, saca dos. El apoyo de Dupree perfecto. 3K y sencillo. El problema que tiene Astralis es que son muy buenos jugando mapas frontales. Tú los pones por ejemplo en un Mirage. Los pones en un DUS2. Y es un equipo muy bueno. En un Vertigo también pueden jugar bien. Pero cuando tienen que jugar mapas no tan frontales, Inferno, Tren, Overpass, Nuke. Cuatro mapas en los que hay un poco, incluso Tren puede ser un poco más frontal, pero da igual. Mapas en los que tienen un mando CT muy potenciado. Ahí es cuando tienen un conflicto. Y es que son muy buenos atacando, pero defendiendo no marcan tanto la diferencia. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que cuando juegas contra Astralis juegas Inferno, juegas Nuke. Claro, te obligan a jugar el 50% del B2, entre comillas, del B3 en su mapa predilecto. Y ahora vuelve a ser este Nuke. Uno de los logros para que la gente se acercara cada vez más a Astralis es haberle quitado ese mapa predilecto de Nuke. Y que le ponga la duda de piquearlo o no. Y ahora vuelven a tener esto mientras hablamos. Y Chipex ya aniquila a Stewie. A un Stewie que justamente le pedimos que sea el revulsivo, ¿no? Las piñas también, la utilidad. La verdad que está siendo un recital por parte de la gente danesa, ¿no? Otra vez. Buena limpieza. Qué locura esto. Magis perfecto. Nitro penetra en el medio, pero con el Moli de Device tiene que salir corriendo. No, abre a la espalda. Acaba con Nitro. Solo queda Elish. Último jugador con vida. Fíjate ya cómo va a buscar. Planeando poco a poco una entrada en el punto de B. Simplemente ver si puedes matar y sobrevivir. Porque la bomba se encuentra en ratas y no tiene oportunidad. Va buscando a Glaive. Trepa en la caja. Creo que se la ha escuchado. Sube una última, Glaive ya le esperaba y acaba con él. Fíjate cómo ejecutan en Inferno. Fíjate el estilo de Liquid. ¿No te da la sensación de que cuando Liquid juega en Inferno, transforma el mapa en algo mucho más frontal de lo que realmente es? ¿A qué te refieres con frontal? Pero su estilo de juego es al choque. Y lo que hacen es transformar un mapa en el que tienes que ir cogiendo ciertas zonas en un mapa de choque. Puede ser que sea un error ese de concepto. Me parece que es lo que siempre digo de Liquid y de otros equipos también como Furia, como el Sharks que tenía este Meyer. Son equipos que juegan rápido en distancias cortas. Y ahí te sacan la diferencia. Después te van a cambiar el timing porque no pueden estar rusheando 500 veces. Pero me parece que cuando Liquid no ataca de esa forma, es propenso a perder la ronda. Ahora, te voy a decir una cosa. Recién no he visto grandes errores por parte de Liquid. Vi grandes aciertos por parte de Astralis. O sea, no paran de pegar todas las mochas. Totalmente de acuerdo. Igualmente, también te digo, no lo decía como algo negativo, sino como una virtud de Liquid. Y es la capacidad de adaptar un mapa. Sí, de obligar al otro a jugar mano a mano. Exacto, jugar el mano a mano, obligarle. O sea, transformar el mapa en algo positivo para ti. Sí. Quizá esa es la clave que tienen que buscar en otros mapas, como Overpass, que no tiene buen resultado. Sí. Como el Nuke, que también se le resiste. Son sus dos mapas flojos. Permitidme que voy a llamar a Alberto. Alberto, Mark. Las luces. Ahí, ya está. Ahí va, ahí va. Enseguida, Cami, que te me desesperas. Por favor. Muy bien. Estamos entrando por medio de la gente de Liquid. Otra vez lo mismo. Esto puede ser difícil, ¿eh? Tiene la velocidad de la... Uy. Ese humo no sé si favorece tanto. Humo, ¿no? Ha sido para cruzar en el humo de dispara de Vice. Cuidado, Naf. Lo acaba alcanzando. Dejó a dos objetivos debilitados. Acaban con Nitro. Penetraba dentro, pero Dupri saca una segunda, la tercera. Tremendo. Tres K para Mayesh. Dos para Dupri. Y todos sus ataques frontales están siendo deshabilitados muy fácilmente. ¿Y qué escuchás, además? Además de todo eso, ¿qué estás escuchando? Que la gente se está divirtiendo con Astralis. Pero en la partida anterior estaban Go Liquid, Go Liquid, y ahora están con Astralis. Van con el favorito, ¿no? Hombre. Han venido a ganar. Sí. Lo único malo de parte de Astralis... Mira. Pero quiero escuchar los cánticos. Los cánticos definen, ¿no? Liquid, hay un par de Liquids, sí. Creo que hay mucha gente animando a Liquid. Sí, sí, puede ser. Pero también hay mucho público que favorece a los daneses. Sí. Muy buena combinación. La piña perfecta. Al Daimi, 43 puntos de vida que le restan a Stewie que ha penetrado demasiado rápido. Y lo viene haciendo ya, ¿eh? Lo viene haciendo... Gracias, Alberto. Gracias, Marco, por bajarnos las luces. Muy amable. ¿Le vio el de...? ¡Ay! Bien, Marky. Saludo hermoso. El señor lleno de tatuajes. Nos viene y nos hace la peineta. Pero bueno. Muy bien. Muy buena limpieza. A pesar de que tienen armas, los están reduciendo con suma facilidad. Astralis brindándonos quizá... Recital, ¿eh? Uno de sus mejores arranques de mapa. Sí, sí. La verdad es contundente, sobre todo. Muy contundente y sabiendo que esta gran final no tienen complicaciones y han venido a ganar. Mirad al Chipex. ¿Cuántas muertes tiene? Cero. Cero muertes. Una muerte para Magis. Ahí vemos directamente a Magis como acaba con... ¡No! Se lleva a Twist también por delante. ¡Wow! Intratable. No, no, no. El pit es suyo. Estoy viendo el mejor Astralis que vi en mucho tiempo, ¿eh? Comparándose con el mejor que ya eran. Es impresionante. Ahora, dicho esto, claro. Empieza el ecuador del bando. El ecuador del bando. Lo que supondría que Liquid tendría que presentar otras facetas de juego. Y a Astralis vemos cómo se puede recomponer ante las diferencias que le pueda proponer Liquid. Es que da igual. O sea... Impresionante. Es impresionante. La verdad que es impresionante. Me gusta. Me gusta escuchar el público, ¿eh? Sí. Varane está muy entregado. Y te iba a mencionar que en realidad está siendo más... O sea, siento mucho decir esto, pero no creo que estemos viendo al mejor Astralis. Que también. ¿No? Creo que es más un problema de Liquid que un acierto total de Astralis. Encero, ¿eres consciente de que han intentado entrar tres veces consecutivas por medio? Sí. Y les han limpiado con una flash. Y perdón. Lo que pasa es que, claro, lo que estás diciendo es... Tenés razón, gran verdad. Es verdad que han nacido dos de las tres fueron en eco. Una forzada. Pero también hay que mencionar una cosa. Tu punta de lanza, que es Stewie y que es el Ish, en Banana no están pudiendo lograr nada. Porque a Stewie le están cortando las piernas cada vez que puchea. Lo dejan a 40, 50. Y claro, cuando uno de tus hombres más en ofensiva no puede tener espacios para ganarlo... La verdad que... Vale, te voy a hacer dos preguntas y me vas a responder tú. Con honestidad. ¿Has visto a Liquid hacer algún ataque en dos tiempos? ¿Has visto a Liquid frenar una ronda y retomar Banana? Nunca. Sobre todo, creo que el mayor problema está en no el retome de Banana. O no, la advertencia que le puedas hacer desde la esquina de Banana al equipo rival obligando a una rotación. Eso no lo estoy viendo. Quiero decir, si Stewie tiene problemas y conoce un compañero, ¿por qué no metes un tercer jugador ahí? ¿Por qué no forzás al intercambio? Que es lo que estamos hablando. Vale, pues eso hablamos. Entonces, ahí está. Ha habido un timeout, lo han hablado. Presión de tres hombres. Es una ronda de pistolas. Igual es una ronda de pistolas con... Pero es una ronda de pistolas que están ejecutando mucho mejor que da seis rondas previas. Seguramente porque... Primero que Astralis está leyendo que después de un timeout podrían hacer alguna diferencia. Ya vemos que Device está en esa zona de largo mirando corta. También te digo, Astralis, me cero, ya sabe perfectamente contra qué está jugando. Y está jugando atrás en ambas bombas. Que esto, de normales, sería un error. Pero contra una Echo en la larga distancia y sabes que es una forzada, es un acierto completo. Mirá esto. ¿Ves este movimiento que está haciendo ahora? El confianza absoluta. Eso es increíble lo que acaba de hacer Glaive. La lectura de decir, no tengo problema porque no se van a puyar a pesar. Tienen que tirar algo antes de empezar. Y Lugo, perfecto. Timeout. La velocidad. Acaban de pillar ahí a mala posición a Glaive. Lo intentaban en el Mosipex pero estaba fallando demasiado. Responde con una flash de contención. Han tomado el punto y el plant lo van a hacer efectivo. Parece que se podría firmar una buena ronda para Team Liquid mientras llegan terceramente el equipo para hacer el retake. Lo van a hacer todos desde CT. Los van a hacer todos unidos. Y fíjate como Nath se resguarda ya en triples. Se han repartido por completo. Las armas es lo que puede marcar la diferencia y sobre todo la utilidad. Porque empiezan a sacar jugadores. Con el arma. Es el que tiene el arma y la acaba perdiendo. Nadie podrá recuperarla. Preparado Twitch desde Barbacoa. El juego cruzado junto con Lee. Sale como entra. Acaban con Stewie. Penetran. Solo queda Twitch. Uno y no puede el segundo. Debaix acaba matándolo. El retake es perfecto. Una ejecución maravillosa. Pero de clara ventaja. De ventaja. Tanto por armas. Como sobre todo. Esa utilidad perfectamente ejecutada Kami. Y el error de Liquid es el de hecho de decir. Estamos cinco contra cuatro. No le cogimos la parte de ruinas. Tenemos dos jugadores que podrían haberse abierto para CT. Podríamos haber esperado un Nath más. ¿Cómo se llama? Más corajudo detrás de ese triple. Y sin embargo un Nath. Que estamos diciendo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Decide quedarse en la zona de atrás. Esperando que que Astralis venga por ruinas. Sin tirar la utilidad. Amigo. Faltaba toda la utilidad por tirar a la gente de A. No están en sus cabales la gente de Astralis. Se están comiendo una... Porque la verdad. Lo que estoy viendo es que. Vinieron con mucha esperanza de poder jugarle contra un Face. O poder jugar contra un Nid. Pero Astralis hace de lo lógico la maestría. Buena entrada igualmente. Y por la velocidad de las pistolas. Que yo lo decía. Cuidado con la velocidad de las pistolas. Pero me está faltando un poquito más. Otra vez Steve. Y le cortan las piernas. De vuelta. Y mira. Fíjate lo que acaba de suceder ahora. Frena. Dejan que tiren la utilidad. En segundo tiempo ellos retoman banana. Pero el movimiento de Astralis es un paso más allá. Sé que lo vas a hacer. ¿Cómo lo freno? Te lanzo una piña. Te lanzo un molly. Te lo tato con un humo. Tiro una flash. Asomo banana. Veo que no me la has cogido en profundidad. Que como mucho estás en corto. Y eso me permite jugar. Dejo un jugador atrás con AWP. Y empezamos a rotar para marcar cuatro personas. La lectura es... Pero... En serio. Estamos hablando de que esta demo podría ser analizada. Liquid ha venido a jugar al Olimpo. Yo creo que Liquid se está llevando un baño de realidad. Contra Astralis. No contra el resto de equipos. Increíble. Va a ser el busteo. El busteo de Liquid. Pero ni siquiera... Ay. Iban a hacer el busteo de Liquid. Muy bien. Espera que este device que hace el prefire a 39 puntos de vida que dejaban Boiler a Twist. Piña de contención para que no puedan presionar y mantiene el segundo humo que cae. Los siguen entreteniendo. Han ralentizado la entrada de Liquid hasta el segundo 30. Nav con el primer humo. Revisando la espalda. Cae el molly. Van a entrar ahora por Luna. Tinan un molly donde antes había un humo. Y a ver cómo entras ahora. Quedan 22 segundos y tiene que cruzar por encima. La piña ha sido buenísima. Los tienen encerrados. La posición de Magisque. Parece un pobre gatito que no puede hacer nada. No controla el dueño. Sin fix uno. Sin fix dos. Devaix con otro. Y a Fierix consigue penetrar. Situación de dos para dos ahora. Van a sacar el plante. Pero preparados ya para el retake. Ya se han incorporado. Tanto Gleif como Magisque estaban preparados. Gleif se queda solo uno para uno. Nav a cuatro de vida. La pistola en la mano sabe que hay un jugador debilitado con la bomba plantada. Ronda por primera vez. Difícil para Astralis. En las ocho actualmente disputadas. Pero Gleif preparado para ello. Saca de nuevo el AWP. Nav a cuatro dentro de la bomba. 67 puntos de vida para un Elish que está esperando. Mata al primero. Sabe que el segundo tiene que estar desde Luna o en pit. Penetra. Lo localiza en pit. Tirotea. Va a tener que jugársela. Tira el humo. Amaga el defuse. Lo está haciendo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Está fallando! ¡Vuelve a disparar! ¡No sabe dónde está defusando! ¡Gleif se la hizo! ¡Es el jugador más listo! ¡Es el mejor IGL! ¡Y te ha pillado desprevisto! ¡No! ¡Anota la ronda! ¡Lo hace de nuevo! ¡Ocho cero en el marcador! La lectura de justamente como decía Ulises. Que le ganan dejando solamente a Gleif en B con un cuarto jugador. Liquid no aprovechando la matada que hizo de Stras del humo. No leyendo bien que había que acelerar un poco en la parte de larga. Lo que tienes es no solo de todos los atributos que acaba de decir Ulises. Ulises es del año pasado. Mira el rusheo este. ¡Ay, madre mía! Bueno. ¡Uh! Nitro que entra fuerte. Doble baja rápida. Entry y a doble. Lo único que voy a decir es que el segundo mejor clutcher del equipo es Gleif. Sí, es cierto. Segunda me estadística más alta después de Siemens. Directamente vemos ahí como Dupree se lleva a Lich por delante. Intentas rechazar la ronda, pero va a ser realmente complicado. Gleif al menos la baja sobre Stigui. Podría valer situación de 3 para 2 ahora. Gleif y Dupree se quedan solos. Es muy difícil esta ronda. No van a querer perearla. Y voy a pedir... No sé si me escuchan mis realizadores ahora mismo porque sé que están muy ocupados. Están atrevidos a solucionar las incidencias. Pero si me escuchan le voy a pedir a Alberto que mire Whatsapp. Ok. ¡Alberto! ¡WATSAPP! En fin. Y lo que más rabia me da, si estuviera dentro Liquid, es el hecho de que no solamente le acabas de ganar esta ronda, pero encima te van a guardar porque saben que son inteligentes que quieren mantener esta acá y que no quieren permitir que del otro lado tengan un AUP. Encima, esto también lo hacen bien. Aún a pesar de la derrota, repito, estamos viendo una de las mejores actuaciones de Astralis. Creo que en toda su oportunidad, en toda su vida, digamos. Una SG, inclusive para Dupree si quiere cogerla. 8-1. No fue Brasil, fue Dinamarca. A ver, a ver. 8-1 Dinamarca. Lo dejamos clavado ya, ¿no? Sí. Para la historia. Sí, sí, sí. Bueno, anota por fin su primera ronda Liquid. Abbas necesitado precisamente que Nitro consiguiera no solo el entry, sino también una segunda. Vamos a ver si Liquid puede levantar cabeza. Al final, si bien es cierto que Inferno es un mapa CT, pero es que ya llevas 8 rondas. Y aparte, ¿sabes lo más que me da bronca de haber recién salvado el arma? El que hace el timeout es Astralis. ¿Me entendés? Están en todo. Es el único equipo, creo que quizás con EG también a veces me da la sensación. De que están en todo el detalle, constantemente, en un estrato Tier 1, donde esta gente ha venido a hacer historia en el Counter-Strike, más allá del CSGO. Porque el futuro del CS no es el CSGO. Va a venir otro juego, pero todos recordaremos quienes hayamos visto esta era de Astralis como una era casi impoluta, diría yo. Sí, la dinastía de Astralis. Dinastía, ya es más de una era. Es una dinastía, porque cambian los jugadores, estaban con Kirby, ganaron un Major. Ahora siguen jugando con otros. Sí, sí, es tal cual. Es una historia que se acaba marcando. ¿Quién no recuerda el momento de Fanatic? Sí, es verdad. La cuestión es que el de Fanatic ha quedado mermado y apenas es un espejismo comparado con la era que estamos viviendo ahora. De los brasileros también. O sea, quedaron empequeñecidos en contraposición a este Astralis. Sí, es verdad que el de los brasileños no fue tanto. Porque como veníamos de los de Fanatic, que había sido muy grande, los brasileños no llegaron a durar... Fue otro tipo. Yo creo que fue otro tipo. ¿Por qué? Porque Brasil no era el número uno del mundo. O sea, cuidado con la flash. Es buena. La flash que es buena, quiere penetrar a Shipex. Es bueno. Casi revisa. El segundo lo hace en el humo. 6-12-24. No son los números de la primitiva. Es la vida la que le ha dejado a Team Liquid. Tremendo trabajo. Astralis tan solo intentaba el plante. Y ni eso le dejan. Es un baño completo. Es el 8-2 de Barcelona-Almería. 8-0 era. 8-2, 8-0. No me acuerdo que habían metido como 14 goles Messi. La verdad, estamos viendo... Counter Champagne. Te diría. En vez de fútbol Champagne, Counter Champagne. Las piñas. La doble piña. Antes era Stewie. Ahora también era Lich. Muere primero Stewie. No tienen chance. No saben cómo lograr esto. Necesito una pausa más por parte de la gente de Liquid. Pero creo que en este punto es un punto de no retorno. Ya te diría. Me sorprendería si Liquid sacara más de 5 rondas en este partido. Hombre. Como para no sorprenderse. Vamos a ver si puede Liquid hacer algo finalmente. Esta ronda no tiene suficiente economía. Les va a tocar jugar su estilo. One Punch Man. Prácticamente lo que podemos definir. Un único golpe. Y hacerlo lo suficientemente contundente para marcar la diferencia. No me gusta que no haya ninguna MAG para poder hacer un cambio. Entiendo lo de las 5 AK, pero preferiría una MAG para que sea el primero que tenga otra... Un cambio de sensaciones al CT. Que justamente fue así como penetraron en B en la anterior ronda cuando tenían todos los pistolas. Ay, Glaive lo va a mirar. Había localizado algo. 7 y 2 a Lich y a Steve. A 7 y 2 de vida que se quedan los dos. Lich como siempre unos dos puntos de vida. Pero siempre sobrevive. Madre mía. Sí, sí, sí. Siempre. Pero qué rabia te debe dar. Con una bala de Devaez. Retrocede. Vemos ya directamente cómo se están preparando. Quieren probar suerte en el punto de A. Pero lo tienen realmente complicado. Si guardaran los cuatro... Casi que mejor. Casi que mejor. Lo van a intentar. Vemos ya a Nitro en cabeza. Intenta el entry. Devaez a 46 de vida. ¿Cómo pasa por arriba de eso? Otro Moli que no pueden cruzar. 28 segundos ahora y Dupri acaba limpiando a Nitro. 51 puntos de vida para Nath. 6, 2, 51. De nuevo muy debilitados en un 3 para 5 que no pueden pelear. Quedan 18 segundos. Quieren sacar el plant. Nath acaba con Devaez. Pero ya está Magic esperando. Limpia el primero. Localiza la bomba. Dupe se encarga del segundo. Dupe se encarga del tercero. No pasa nada más. Los están vapuleando. Yo creo que sabiendo que aguantaban la utilidad y tuyendo a un jugador con 2 o un jugador con 7 que no vas a tener el bonus pero no vas a hacer mucha diferencia con dos jugadores de esa forma y estando en 4 contra 5, dame el porcentaje de 4 contra 5 por favor de Liquid en Inferno. Era muy alto 34,5. Claro, claro, pero tenés un jugador menos que justamente de 4 contra 5 y tenés dos jugadores que no llegan a 10 de HP. Para mí la juega correcta en esto y por primera vez lo voy a decir entre 2 y 1. Quieres guardar con 4 jugadores vivos. Ya, pero es que no van a hacerlo porque solo conozco... Astralis solamente puede hacer esas cosas. Dos equipos que conozca que les he visto hacer eso son Navi y Astralis. Sí. El Navi de Zeus y Astralis. Bueno, entonces ahí ves que dentro de todo lo bueno que son Liquid tiene una falencia. Porque ¿cómo haces para entrar cuando tiene una utilidad una MOLI? Y estuvo Nitro arriba de la MOLI y el resto del equipo ¿cómo hacía para hacer el tradeo? Era imposible. Sabes, el problema está en que quizá hay muchos equipos que a día de hoy son muy buenos, saben que cualquier ronda se puede ganar, pero muchas veces les puede... ¿Cómo se dice? Ser tan calientes les puede. No tener la mente fría a veces de decir, hostia, que esta ronda tiene mucho más valor de lo que realmente tiene. La mentalidad es muy importante. Ojo ahora con el cambio de velocidad con estas pistolas, pero justamente hay uno cuando... ¡Opa! Luis ahí directamente sale, pegando la primera, acabando con Debaix. No lo esperan acá, ¿eh? El rodeo puede ser bueno, pero Shepex ya los está esperando. Lo acaban de localizar, le están rápidamente, penetran al salto. El segundo Refrag es igual, no tiene que llegar a Pollo, acaba con otro, pero hubo Refrag finalmente de Leeds que recupera una M4 y brinda una oportunidad. ¡Ojo Magui! Presión directamente en Afgher, está esperando. Plilla Magui, desprevenido. Muy bien. Y esta forzada les sale perfecta al conjunto de Liquid, un cambio de ritmo. La diferencia de velocidad y el auge de poder ganar una segunda ronda, que eso generalmente es contraproducente. El tema está en que los cambios que le podés hacer de un tiro uno, de un tiro uno, tienen que ser... Bueno, el LP que tiene con pistolas también es increíble, cualquiera de estos 10 jugadores. Ahora, por eso es que yo pido que ingresen un par de Mags o una Mags para cambiarle la velocidad cuando está adelante. Sobre todo es Tiwi o Elish que siempre pierde mucha vida, ¿no? Para la gente que dice, vale, no termino de entender a qué se refiere Cami. ¿Qué dice? ¿Por qué una Mags y una K es mejor? Miraos la repetición de cuando le entran a Zipex. Cuando le entran a Zipex, el movimiento robótico del tío que lleva a las 8000 partidas es abrirle el ángulo a donde va a caer el pick. El tío entra con una CZ tan rápido que la apertura es de dos pasos más de donde normalmente estaría. Cami se refiere a eso. Con una Mags el ritmo es tan rápido que te descoloca la mirilla. Y vamos a agregarle una cosa extra a la Mags. El hecho de que típicamente uno no compre casco porque el AK está del otro lado. Entonces, como no tenés casco porque pensás que tienen AK, venís corriendo con la Mags, saltando, le pones un headshot y murió. Y lento. Y además farmeas. O sea, que tienen múltiples usos. Es una de las armas rotas pero que nadie se queja. Debo decirlo. Sí, está rota pero no tanto. La MP9 y la Mag. Pero me encanta que estén así igualmente. No las cambiaría para nada. Mal Molly. Eso es bueno. No sé cómo la Molly no ha caído del todo bien. Se mantiene de Vice escondido en Bayonesa. Ya. Venían a tener dos jugadores pero no activa. Lo hace ahora cuando ya tenía un líder en la mano. No lo era tanto. La FAMAS no le permitió el segundo kill con un M4. Lo hubiese logrado. Glaives sacaba al menos una. Twist le acaba penalizando. Shipex se queda solo en uno para dos. Pero podemos decir que es 1.1. 101 puntos de vida suman entre los dos jugadores que quedan con vida de Liquid. Eh, perdón. Shipex viene por banana. Tengo que mencionar esto. Una kill para Stewie. Una sola kill para Stewie. Madre mía. Y es el que se encuentra a 100 de vida. Necesita hasta aquí el como el comer. Shipex a 87 puntos de vida. Vio dónde viene. Lo va a cruzar. Sabe de dónde viene. Abre a Stewie. A Bananas. Stewie ya le esperaba. Le pone la bala. Y se acabó. Así. Y de esta forma va a subir al marcador la tercera ronda. La economía ahora para Astralis. Si no me confundo, está mermada. Sí, tiene que ser un eco total para jugar la última ronda. O va a ser una media forzada. Veremos. Es un eco. Es unas pistolitas y poco más para jugar la última ronda. Este es el Counter Strike. Tú tienes un tope de 16.000. Porque si no tuvieras tope de 16.000, algunos partidos serían ridículos. Porque ya ganas 8 seguidos y listo, ya está. Se acabó todo. Pues vamos a ver un eco por parte de Astralis. Stack en el... Perdón. 3 para A, 2 para B. Están escondiéndose atrás. Estás buscando, sobre todo, dañar un poco al rival. Si sacas un arma, quizás la fortuna. Una ronda que no debería ser esperada. La realidad es que debe ser la cuarta para Liquid. Y Astralis querrá pelear la última para la undécima. Sí. Y bien. Bien Liquid maquillando esto. Pero igualmente, si llega a las 5 rondas, ganando la última 2, sería bueno. La entrada ha sido torpe, pero buena. Elis a 1 de vida. Este tío es que tiene un amuleto. El amuleto iris. Ojo, eh. De Baisabre ángulo. Uy, ya estaba esperando. Perfecto el jugador. No ha defraudado. Y precisamente en esta... No pierdas el arma, Astiwi. Ay, Astiwi. Se le ve tenso, eh. Segundo kill en el partido. Tan solo queda Glaive. Y Glaive que como recupere esa SG va a ser un dolor de cabeza. No están entrando. No están yendo a plantar la bomba. Están haciendo lo todo con mucha calma. Cuánto respeto, ¿no? No creo que sea tanto respeto. Como... Creo que están dándose tiempo. Quieren ir limpiando poco a poco y buscar al jugador. Pero es que tienen dinero suficiente para perder un hombre y jugar y comprar la siguiente. Me parece que es un poco de todo. Pero el respeto que se le tiene a Glaive es demasiado grande. Uy, esto... ¡Bueno! ¡Se la hizo! ¡Se la hizo! ¡Golazo! Se fue del juego, Astiwi, eh. Se acaba de ir del juego oficialmente. Barra quit. Tiene que entrar a Adren. Totalmente. Y ahora lo van a tener que ir a buscar a Glaive. Y con SSG... Va a estar difícil que lo mantenga igualmente esto, eh. Mirad, respeto también, Denis. De... Ya está. Delish, que venía por atrás. Lo tenían encerrado. Lo han buscado con ganas. Han acabado con Glaive. Stiwi, que tiene que recuperar la sintonía. Tiene que despertar. Está completamente KO. Yo ya te digo que en este mapa y en el resto de la serie se acaba de ir, eh. Te lo juro. Se acaba de ir. Que te mate un tío con nuevo SP y vos una SSG. Con la ventaja de un topo. No, olvídate. No, olvídate. Es muy... Es un varapalón muy duro para él. Nos vamos a la última ronda antes del cambio de bando. Ronda importante para Liquid. Cuatro rondas no es suficiente atacando. Jamás lo será. Cinco. Una cifra decente. Decente. Es el regular. Es la media, ¿no? Pero... Perdón, no es la media, sino como algo mediamente bueno. It's ok. Se puede empatar y se puede ganar. Sí. Cuatro es muy difícil de remontar. Pero contra este equipo... Contra este equipo cualquier cosa pinta mal, Cami. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Vamos a ver ya directamente cómo preparan esta última ronda. Parece que Liquid ha despertado. Fíjate cómo ha pasado de ataques rápidos. Lo está haciendo un poquito más lento. Y en esta marcha está teniendo algún chance, al menos. Sí. Entra a Astralis. Sí, sí, sí. La verdad es que no es lo mismo. Muy buen Molly para quitar a Magis de la parte de Balcón. Igualmente creo que se queda arriba. Se puede ir. Haciendo prefire. DeBase esperando. Van a penetrar directo hacia Rodeo. Tiene que rotar Shipex. Es el encargado de cortar precisamente que no pudiera entrar para B. Mientras tanto, Graves sigue buscando información. Naf ha acabado con DeBase. Cuidado porque esta ronda pinta muy bien para Team Liquid. Y actualmente Astralis está perdiendo el control de la ronda. Stewy penetraba, pero retorcede rápidamente. Solo quería entretener un poquito más a Gris mientras incorpora para hacer fuerzas de 5 contra 3. En ese punto de... Veremos, veremos. Vuelve a la bala de Dupri. Acabando con Nitro. Genera espacio y tiempo. Momento de caer la utilidad. Responden ahí directamente. Una granada de contención. Empieza a caer la utilidad. Dupri con el ángulo. Pega la primera para Lee. Sabe que viene un segundo. Y se la pega también. Le asoma buscando al balcón. ¡Y se la pegó! ¡Qué bueno eres, Dupri! ¡Qué buen torneo! ¡Está firmando! Un décima ronda. 11-4. Cambiamos de bando y todo pinta muy bien. En este inferno elección de Team Liquid. Y para esta canción solamente faltaba el último mariachi Dupri. Que no lo habíamos visto tan incisivo dentro de este mapa. A pesar de ganarlo holgadamente la gente de Astralis. Estamos viendo bastante magia por parte de Maguiz justamente. Bastante de Dupri. Bastante de Glaive. Pero faltaba ese Dupri que es el poderoso para mí. El candidato a llevarse el MVP de este torneo. Lo consigue. Está en un 4 contra 5. Con ese AWP que deja Dupri en su muerte. Y vamos a un cambio de lado. Donde para mí esto está sentenciado. Necesitábamos más de Stewie. Y Stewie se ha ido del mapa. Si vemos. Ojo. Y para mí también tiene potencial. Cualquiera de estos grandes jugadores tiene potencial. Si Stewie logra como el Fénix desde las cenizas volver a resurgir. Hablaría. A ver. De un estatus casi, casi, casi de apoteósico. Para Stewie solo. Para Stewie. Pero no lo creo. Realmente creo que ya le hemos tirado las últimas clavos a este ataúd. Dupri. Stewie está siendo, vamos, en las sombras, lo que tú quieras. Sí. 17 kills en lo que llevamos. 1,33 de rating. Tremendo. En el torneo. Tremendo. Claro. Es que él, con estas últimas 4 kills, claro. Estaba en tercera posición. Ha pasado primero. Pasó primero directamente. 17 kills situándose como líder en el equipo. Como una bestia. Bestia. No solo eso. Ostenta el mejor rating del torneo con 1,33. Seguido por Magisk en 1,30. Es que esta es la discusión de The Vice MVP de cada fucking año. Está bien, pero individualmente qué. Con quién está. Estás cuando mejor klucher del mundo. Un top 3 mejor klucher del mundo. Que es el mejor IGL de toda la historia. Tenés a un Magisk que fue MVP del último Major. Tenés un Dupri que es regular del carajo. Siempre está acompañado de demasiada buena gente. Y aún a pesar de eso, seguimos creyendo. Yo me lo estoy creyendo últimamente. Tampoco voy a ser una hipócrita. De que sí, realmente The Vice este año es su año. Es que este año es su año. Por cierto. Es que no puedo evitar reírme. Dupri 1,33. Magisk 1,30. The Vice 1,20. Shipex 1,18. Glaive 1,07. Pero, espera. ¿Me estás diciendo que son los top 5 del torneo? No, los top 4. Después viene NAF 1,18. Elix con 1,16. Forest con 1,08. Glaive 1,07. O sea, top 4 del torneo. 4 jugadores de Astralis. Y en la octava porción está Grave. Lo malo de The Vice en todos esos años es que está tan bien rodeado. Sí. Es que la media del equipo es 1,22. Es ridículo. Es que mira. 1,22 Astralis de media. 1,03 Liquid. Un 0,97 Face. 0,97 Lip. Es una locura. Pero bueno. Basta de quitarle mérito a The Vice. Creo que cuando le den la medalla él va a poder sentirse realizado completamente. Seguramente ya lo es. Pero bueno. Le faltaba esta medalla. Y yo creo que no hay ninguna duda. El año pasado había una duda enorme entre Simple y The Vice. Porque los números de The Vice quizás no eran tan buenos como este año. O quizás no era tan contundente como la que ha sido. Viniendo del lado de la sorpresa. No de algo. Bueno va a ganar Astralis. Bueno va a ganar Astralis. Me parece que ya no hay discusión alguna. Creo que The Vice se lo va a llevar. En fin. No hay mucho más que hablar. Salvo que comienza este lado. Donde Astralis va a empezar con la pistolita. Y para mí se va a ganar la pistola. Del pistola se me lo lleva. Si gana la pistola se acaba el partido. Se acaba el partido literalmente. Es más. No hace falta ni que la gane. Con que plante la bomba ya ha ganado. Para mí también. Ese es el premio. Vamos a ver porque Twitch sale a picotear. Buscando información. Miraba que se cruzaban. Ha localizado a un jugador. Pero no ha visto los dos que penetran en banana. La información llega en base a la utilidad que acaban de lanzar. Disposición defensiva decente por parte de Liquid. Vamos a ver que es lo que planea. Porque Astralis parece que quiere jugar una ronda tranquila. Sí. Veremos. Tenemos un Stevie y un Nofangel. Un Nofangel bastante abierto. Realmente no está esperando que se abran dos jugadores. Cuidado ahí. Stevie decide. Vuelve para atrás. No me gusta. No me gusta porque creo que las funciones de Stevie es siempre vuelve para atrás. Pero volver a asomarse. Eso lo veíamos con Frenesy donde lo hacía una jugada así por conector. Donde sale una vez, sale otra vez. En el pistol justamente del partido que jugaba Liquid contra Nip en Mirage. Me parece que tiene que ir para adelante. No para atrás. ¿Tú crees que todo esto puede ser debido? O sea, me refiero. ¿Crees que el ataque a B junto con... La decisión de Stevie es porque está jugando un partido horrible. Yo creo que para este nivel puede ser. Puede ser que en este nivel ya sea. Porque tiene soluciones para lo que sea. Obviamente que hay una analítica previa para saber cuál es el mayor porcentaje de defensa que tienen pistols. Pero encima si sumado decimos, alguien puede decir, mirá que en vez está Stevie. Y Stevie no está bien. Y puede ser. A este nivel de juego las cosas se dirimen por mínimos también. Y la verdad que no me sorprendería que también lo piensen. Es que pillas y dices. Está Nath con Stevie. Stevie está jugando mal y Nath está redilteado. Vamos a ver. Ahí viene. El fake, ¿eh? Es un fake esto. Por el momento es un fake. Está penetrando el primero que es Glaive. Glaive entra al shift. Nath tirando balas. Buen timing. Mira. El timing es muy bueno. Entran rápidamente. Penetran en el punto de Atuis con la primera. Wanda perfecto para acabar con Debyce. Casi se la pega. Ships también que la acaba matando. Desde el balcón que le sigue metiendo presión hacia cementerio. O sea que es completamente vendido. La rotación no es muy buena. Pero Glaive viene por la espalda. No ha podido plantar la bomba. Se acabó el tiempo. Sobrevive finalmente Glaive. Han hecho un fake. No ha colado. Muy bien Liquid. Aguantando al tipo. Sí. Y creo que Stevie no sobrevivió. Creo que lo mató Glaive. No sé bien. Me confundí un poquito con el Kid Fit. Kid Off Fit. A ver, a ver. Stevie efectivamente está out. 2'14 va Stevie. Repito. Para mí la fortaleza es la agresión de Stevie. Si va para atrás. Va a ir todo para atrás. 5. Para Liquid. 11 para Astralis. Gana el pistol. Muy bien para ellos. Veremos que viene a continuación. Piña al medio por parte de Twist. Es un eco. En esta ocasión no han plantado. Por eso mismo tenemos un full eco. Por parte de los miembros de Astralis. Que esta ronda la va a poder sumar a placer Liquid. Salvo sorpresa. Sí. Device se queda con la USP que había robado Glaive en manos de Stewie. Muere Glaive que tenía una AP de 50. No. Sí. Una AP de 50. Queda tirada una USP. Quizás la coja algún compañero. Esta ronda está más done que Donete. Sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. No, vaya, vaya. Esto está Donete. Esto está Donete. Vamos a ver qué pretenden a minuto de juego. Astralis. Que quizá entra rápido. Y consiguen matar a Stewie para tocarle un poco más la moral. Por el momento con calma. No tienen utilidad. No tienen nada. Creo que están aprovechando incluso para conversar. Para sacarle sus casillas a Liquid. Creo que Nav lo vio. Localiza. Se lleva un doble impacto. 27 puntos de vida. Han escuchado en el ángulo corto que se encuentra Stewie. Tu prick ya se ha colado. No, no estaba aspeado. Pero Elish castiga perfectamente. Stewie que aprovecha para sacar dos bajas. Menudo cojante. Sí. Le vienen bien. Le vienen bien para él, para sumar. Llega su cuarta kill. Un Twist con 10 frags. Un Nav con 9. Un Elish con 14. Elish en su momento. Nitro que está cumpliendo con 7 bajas. Ay, ay, ay. Olvidate, Magis. Una kill más para el señor Nitro. Octava para él. Muy serio el Twist, eh. Todo el equipo. Son rostros muy serios. También es normal, eh. Resultados dolorosos. Fue un paseo, eh. Los primeros 9 rondas fue un paseo completo por parte de Astralis. A nadie le gusta vivir estos partidos. No. Vemos ya cómo llega la ronda con economía. Aparece el póker de Akas menos Grave. Dropeó ese Aka. No, no lo dropeó. Es que no recibió dinero por quedar vivo después del pistol, creo. Exacto. Vamos a ver cómo pueden aprovechar esta ronda. Sexta ronda para Llega, hay que decirlo. Ha pasado de la línea de los 5. De la que yo pensaba que no podían. Yo había declarado que esto iba a terminar 16-8. Tú habías declarado que esto va a quedar 16-13. Demasiado confiado yo, eh. No, bueno, yo también. Lo veo factible aún, eh. Pero vamos. Vamos a ver. Porque la defensa de Liquid es lo que tiene que marcar la diferencia en este mapa de Inferno. Por el momento son solo 6 rondas sumadas. Y Astralis. Menos ahí ya, directamente la pop. Para tomar rápidamente Banana. Ten cuidado porque están jugando con 2 coches en ángulo corto. WMP9 que puede ser muy dañino. Localiza, le vais a un jugador. Ahí viene el humo. Que puede permitir que Aft siga jugando. Reincorpora a Stewie a su lado. El I se estaba rotando, pero retrocede. No quiere caer en un baiteo. Para Glaive, ¿no? No. Se queda de vice en la zona de Banana. Me gusta que tengan una pistola para poder pushear. Otro cambio de velocidad es lo que pedíamos en la gente de Liquid. Jugando de muy atrás. Pero tenemos un I.L.I. jugando de arcos, eh. Vamos a verlo porque se están aproximando. La bomba finalmente se dirige hacia el punto de B. Lo hace Magisk junto con Shippets. Van a baitear y entran por rodeo. El I se acaba de localizar. Le comen rápidamente. Le vais a calabaja. Venir rápido por rodeo. Va a hacer una sándwich, una hamburguesa americana que quieren hacer aquí con Liquid. No sé si has probado la carne de caballo. Pero realmente está rica. Y eso es lo que están pensando ahora mismo. Los dos fuera del side. Han cedido por completo el punto. 7 segundos. Van a permitir el plantel. Lo va a hacer efectivo ahora Shippets. Viene penetrando ahora. Lo hacía con el boost. Acaba disparando Nav al aire. Con suerte mató a Glaive. Pero fíjate como ya Nav, por mucho que sobreviva, lo va a tener muy complicado. Dupri aguantando. Cuidado porque viene un segundo jugador y está realmente confinado. Acabe de localizar ahora. Tiene que retacer y se quedan 12 puntos de vida. Muy bien. Están todos cantados. Están todos cantados. Es un 3 para 3 y esto podría llegar a salir para adelante. Dupri aguantando. Localiza. Dispara. La suerte hace que mate a Twist en lugar de matar a Nitro. Pero igualmente Nitro puede garantizar esto para una ronda. Tal y como esta se encuentra a un arco. No, es un pájaro. No, es un avión. No, es Magisk. Que ha aparecido encima de la caja para sobreter en este ángulo. Shippets pone la última. Acaba con Nav. Dúo décima ronda para Astralis. Error garrafal por parte de la gente de Liquid de no dejar un hombre dentro del side. Jugar con dos hombres fuera del side en esa zona de apoyo de CT. Sobre todo cuando estás viendo que te están tirando el humo en largo de Carrigan. Ese humo que divide, que no te puedan ver de librería. Pero sí que te permite de terror rushear por arcos lo que te supondría un split para B. Estaba muy cantado a pesar de que tuvieras de Lich. Lich hace un movimiento, no lo hace bien, lo mata de Vice. Pero la call estaba. Ojo que va a ser split para B. Que le creas o no es otro tema. Pero tener dos jugadores fuera del side, horrible. 12-6. 12-6 en el marcador mientras vemos ciertamente la toma de Astralis rápida y fuerte en banana. Quizá esto es lo que habíamos demandado previamente nosotros. Y que no han sabido ejecutar Team Liquid. Pero Astralis ya sabemos que precisamente destacan por esta toma que ellos mismos inventaron. Tanto defensiva como ofensiva. Y con reversiones y versiones y antipropias Astralis y todo. En realidad la anti-Astralis, esta que acaban de hacer ahora mismo, es de Navi. Sí. Es lo que se llama hacer Navi. Navi 5. Mira la piña que se come en ruinas. Esa piña es tremenda. La vimos ayer también. Sí, sí, sí. Pantalla de humos. Uno en ruinas. Otro. Directamente. Y el humo dentro. En macetas. El ish dentro del humo. Fíjate cómo siguen esperando. ¿El ish? Si les ha sacado la baja sobre el ish que permanecía en el humo. ¿What? Tanto un cauto el jugador aquí. Y es Nitro. Nitro se ha quedado mirando un poco sorprendido. En plan de, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sucede. Parece que quisieran ejecutar en el punto de A después de la primera baja. Empiezan a penetrar en el medio. Lo han conquistado y pueden hacer una entrada a dos tiempos. Es que tienen la zona de largo. O sea, que van a hacer un split para A. Dominada en la zona de largo. Si no se la sacan. Twist tiene solamente una Diggle. Eso no lo habíamos dicho. Aquí viene la entrada. A ver si esa Diggle puede servir de algo. Porque están haciendo un sándwich en el punto de A. Entran ya por rodeo rápidamente. Buena money, Twist. Twist que lanza una baja. ¡Oh, la money cayó mal! Da sopa con la Diggle. Le pega la bala a Dupree. Ya nos queda más. Ya nos queda chance. Naf y Stewie tienen que guardar. Décimo, tercera ronda. A Astralis la ha subido ya al marcador. Donde Team Liquid ni siquiera la va a combatir. ¡Wow! ¿Cuántas rondas sabíamos que iba a perder Liquid por el early que tiene la gente de Astralis? ¿Qué te dejan 44? ¿Qué astigua el Isha en banana haciéndose té la gente de Astralis? Los dejaba... ¡Ojo, ojo, ojo! Mirá, mirá. Vienen a cazar, ¿eh? Cuidado que vienen a cazar lentamente. El león busca el caballo. El pobre caballo que simplemente estaba comiendo. Se encuentra con el león. Le pega una Coz y lo manda para su casa. Sí, nueve de vida queda Naf. Mira, Coz se ha llevado ahí. Es que, ¿sabes la impresión que me dio recién? Era que es el único equipo que veo que técnicamente hace dos entradas en una misma ronda. Porque estaban yéndolo a cazar, pero se estaban abriendo los tres juntos por banana como si fuera que otra vez querían ganar ese punto de B. Como tiene que ser. Sí, 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 como tiene que ser, obviamente. Pero ya si hubieran tirado Molly para triple y tal, bueno, ya sería una locura. Bueno, eso ya sería espectacular. Nunca vi en mi vida eso. Por eso le digo. Si vas a matar gastando utilidad en plan de voy a hacer una toma de B perfecta para reventar otros que quedan. Madre mía. Ya me empiezo a reír. O sea, me despoño, de verdad. No entiendo la compra de Liquid. Me parece que era el momento de forzar y tratar de ganar en la séptima ronda porque si no se te va a escapar horriblemente la gente de Astralis. Me la hubiera jugado, ¿eh? Yo me la hubiera jugado en esta. 16-8 dijiste, ¿eh? Dos rondas le faltan a Liquid. Otra vez, perdóname. El early de Astralis siempre deja, no muerto, pero tocado, lo cual no le permite tener todas las funciones, eh... Como si todas las opciones abiertas a un equipo entero de Liquid. Otra vez, cada ronda lo mismo. Los primeros 30 segundos siempre son comandados por Astralis. Mira, otra vez, la misma piña. Otra piña sobre Stewie, la misma, la repite. Acaban con Stewie, que lo estaban esperando. Ay, la agarró Nitro. La agarra Nitro ahora que disparaba. El Prefire no es bueno. Y Device acaba con el Twist, el último integrante. Ha sacado el Taser. No me lo quites. Sipex mientras acaba con el East, pero con el Taser podría aquí sacar a Baja Twist. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira el Taser, mira el Taser, mira el Taser. Y Device le hizo pagar. Solo queda Nav. Momento de guardar la SG. Y de nuevo suenan los tambores. Se viene de cacería. Ahí viene. Ya lo has localizado. Ulises, te lo voy a decir. Dígame. En serio. Este mapa, al menos, es el resurgir del mejor Astralis que yo tengo la fortuna de ver últimamente. Es verdad que me habría perdido partidos. Pero lo que vimos en la primera... No, ni que te gire, Stewie. Lo que vimos en el primer día, donde Astralis tenía contundencia. De repente tenía un bajón pronunciado de falla de decisión. Claramente fueron resueltos. Sí, sí, sí. Fue resuelto esto. No, 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 sin duda. Nos estamos encontrando un Astralis muy clean. Muy limpio. A Dren no sabe qué decir. Les está dejando hablar, pero es que a Dren no dice nada. Es que no tiene palabras. Y Sonic mientras está en plan de... ¿En serio? ¿Te apetece comer Five Guys hoy? Sí. No, no. Venga, va. Pero si la copia de Catherine no estaba tan mal. Yo creo que la cara que presenta Dren es la cara de la humillación. No, no es tal cual. Y es muy difícil poder hablar en ese momento. No lo juzgo para nada. Obviamente está escuchando al compañero. También tiene el respeto de escucharlo. Cuando se va a la cámara de enfocarlos a ellos, puede haber hablado antes. Puede haber propuesto algo, está escuchando las propuestas y puede estar hablando hasta que se vaya el último segundo del Freestyle. Pero igualmente te digo que es la cara del derrotado, es la cara de la vergüenza. Vergüenza competitiva, por supuesto. No se muere nadie aquí. La piña que va a ser rebotada y me voy a empezar a cagar en... ¿Eh? ¡Ah, ok! Menos mal que no era la piña para sacarlo de... No, en esta ocasión era la piña de Pixel. Sí. Otra piña más en Pixel. Esperan que quizá haya una WP. Y que tenga cogido el Pixel. Lo vuelven a intentar en esta ocasión. Factor sorpresa. Se prepara. Ahí viene la flash de Fallen desde otra posición diferente. Entran, penetran. No ha hecho falta la flash de Rish. El Rish que directamente evitaba aquí. De esta forma tan linda la suya. Banan ahora sí que la tienen medio conquistada. Pero tienen un humo que no les deja jugar mientras que ya les están entrando en el punto de... Ojo a este jugador, ¿eh? ¿Quién es? Glaive. Glaive. Que le puede pushar el humo y le gana la ronda, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene ganada la ronda Glaive, ¿eh? Glaive bien posicionado. Le somará por librería. Lo acaba de localizar. Glaive que vende su posición. Retrocede amablemente. Dice, vale. Me he metido donde no le mande ya. Tiene un muy boli. Vamos a ver porque Dupri está entrando. Tiene ahora mismo a Twist justamente encima. Glaive abre ángulo. Le pega la bala a Elix. Se turnó. Pero no puede con Nitro. Se le acaba sorprendiendo. Acaba con Dupri. Finalmente se ha quedado solo. Magistro no puede hacer nada. Nitro saca una triple para suerte. La séptima ronda de Team Liquid. Te digo una cosa. Si Glaive estaba más atento a librería porque Elix no estaba esperando. Elix lo que estaba rezando es que nadie lo hubiera pulleado a largo. Efectivamente le habían pulleado a largo. Pero tuvo la fortuna de salir aereoso de ese duelo. Luego de esto fue una escalada de tratar de apurar el tempo porque Glaive había matado. Lo que hizo el pulleo con la buena disposición de Twist se acabó con un cruzado por parte de la gente de Liquid. Buena ronda por parte de Liquid pero me parece que es un espejismo. Creo que ahora van a venir dos rondas consecutivas para Astralis. No me extrañaría. Actualmente estamos viendo un Team Liquid un poco en horas bajas. Estamos viendo una mejor cara de Nitro. Pero al cambio estamos viendo quizá el peor rostro de Stewy en mucho tiempo. Otra vez Stewy empieza recibiendo daño de una granada. Está muy frustrado y cada vez más. Esto viene de un gran B3 y ahora no lo es. El tema está en la falta de confianza. Se nota que está falta de confianza. No toma las decisiones correctas. Este jugador en mi opinión apuntaba a ser uno de los mejores del mundo. Si no el mejor del mundo. Ha bajado a aminorar un poco pero tengo dudas. No tengo dudas de que va a estar peleando el número uno dentro de unos años también. El siguiente año y el siguiente y el siguiente. Mucho futuro. Ya lo veremos. Dale tiempo a Jake Jeep que no está pasando por un buen evento en esta Blast Pro Series. No, para nada. Su peor evento creo. Es más, es muy difícil saber el motivo. No creo que sea una cuestión de rendimiento personal. O sea, es rendimiento personal pero podría ser motivos personales ajenos a lo que es el CSGO. Yo creo que también hay que pensar que Liquid empezó a mejorar cuando entró Stewy. Porque era la quinta pata que faltaba de la mesa. Ahora que está jugando mal seguramente él se está echando la culpa porque él no puede matar. Entonces es la vorágine de estar ansioso y las decisiones que se toman son erróneas. Creo que puede venir por ahí. Yo creo que necesita unas vacaciones, un respiro. En enero empieza la nueva temporada y empezamos a preparar de cara a Semayor de Brasil. Mientras tanto un 4 para 4. Penetra de forma contundente a Astralis. Muy bien aquí Elis. Con 1 y 2. Mayers finalmente lo mata. Dupri rápido acabando con Nitro. Finalmente van a sacar el plant. Se quedan un 2 para 2. Todo en manos de Jake Jeep. Dupri lo ha localizado. Retrocede. Amaga. El humo. Contiene. Han respondido con una flash. Ese humo le permite retroceder amablemente. Este güey abre ángulo. Está cantado, este güey. Ahora mismo está muy, muy bien posicionado. Abre ángulo comiendo en el punto. Localiza Dupri. Le pega la bala. Solo queda naf. Y ya está localizado. Ya no queda tiempo. La decimoquinta puede subir. Dupri, 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 Dupri. El que pudiera ser MVP de esta Blast Pro Series. No tengo dudas de que acaba de cerrar también esta ronda. Décimoquinta. Sube al marcador. Match points por delante. Yo creo que le ha bastado solamente un lado para definir el BO3. Eso es lo que he visto de parte de Astralis. Yo dije recién. Me pareció un espejismo, un error por parte de Gleim. Una toma de decisión demasiado apresurada. Es algo que te pasa porque estás viviendo el partido. Pero... Yo creo que se lo lleva ahora realmente. Y es una... También digo... Ahora que lo digo es más obvio. Porque el tema del... Mirá el arma que está teniendo la gente de Liquid, ¿no? Pero... No veo respuesta, ¿eh? No debería haberla. Vamos a ver de nuevo la ejecución. Atento. ¿Se viene piña para Stewie? ¿Sí? ¿Sí? ¿Granada para Stewie? ¿Tú qué dices? ¿Se la tiramos? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? A ver... Ya. Y Stewie empieza otra ronda. ¡Tocado de vida! Madre mía. ¡Bien! Y separado... El humo directo. Le viene comiendo rápidamente. Naf aguanta como puede. Desciende a primera. Se está cerrado. Le cae un moli encima. Se le está teniendo. Tenía que salir rápido. 58 puntos de vida. Pero entra el humo. Veamos ahí cómo consigue una baja. Acaba con Gleif. ¡Qué bien! ¡Sale el team perfecto! ¡El trode ha sido muy bueno de parejas! Consiguen efectuar una doble baja. Pudiera bastar para sacar la toma mientras vemos la presión a la espalda. Elixir en esta ocasión no tuvo la mala fortuna, pero tropezó con Shipex igual. Aquí ya fue para recoger una bomba y en esta simplemente ya la había esperado. ¿Te diste cuenta de la velocidad de cambio de movimiento? Espectacular. Pero esta, no sé si se la esperan. Me parece que Twitch está demasiado bien colocado en la sector de Balcón. Pero ya ha ingresado. ¡Se va para Boiler! ¿Otra vez? Vuelve. Vuelve finalmente. Va a ser Magisk. Está preparado. Shipex. Utilidad. Asoma. No se lo espera. Le regalan un AK. Ahora tiene la oportunidad. Vemos ahí directamente con la flash de su rival. El mismo moli lo va a utilizar para evitar el plant. El plant que está siendo efectivo ahora. Dupri lo está haciendo en la parte interior. Dupri que podría ser la salvación. Está a 76 puntos de vida. Le pega la bala. Se queda solo Magisk. Smash solo. Saca al AK de nuevo. Está esperando. Le acaba de ver la cabeza. Se la pega la primera para Twitch. Revisan el balcón. Pero no viene ninguno. Le dan tres jugadores. Pero tiene muy complicado. La flash preparada. Pero tan solo seis puntos de vida. Asoma de nuevo. Parece el malo de una película. Pero no. Es Magisk el que acaba de perder la ronda ahora mismo. Sube. La octava en el marcador de Team Liquid. No está siendo suficiente. Solo estamos viendo Maquiar el marcador. Pero esperemos. Nunca sabemos cómo puede terminar. Vamos. Lo mismo que la ronda anterior que ganó Liquid. ¿Por qué es que perden? Porque, bueno. Estaban. Se tira con una CZ. Estando en primera. No tiene humo para apagarse el molly. Lo obliga a salir. Son acciones no tradicionales dentro del counter. CZ de cerca. Lo mata. Está casi detrás del humo. Shake hace un movimiento espectacular. Ahora sí. Muy bien. Stevie. Por fin una buena ronda de él. A pesar de estar en 77. Como mencionaba mi compañero Q. Blizzes. Se abre en el momento justo cuando lo van a perseguir. Es acción acelerada. Lo mismo que hace dos rotas atrás. Permite que Liquid se lleve la ronda. 15 de 8. Yo dije esto era 16-8. Esto es un eco. Creo que no va a ser. Y vamos a ver cómo Liquid empieza a maquillar otra vez el resultado como en el primer día. Exacto. Maquillaje por el momento es lo que estamos viendo. Quizá después nos dan una sorpresa. Es una remontada muy difícil. Pero peores casos hemos vivido. No chance. Toma de tres personas que ha efectuado Liquid. Bueno, han hecho Astralis con tres personas para tomar banana. Lo están reteniendo ahora. Con la ventaja de armas. Sabiendo que NAB va a jugar en el ángulo corto con esta MP9. Intentará farmear. Esto es tiempo prestado. Está en anti-flash. Qué flash ni qué flash. Le entró una bala Magisk. Y atento. Porque el que queda en el punto es a Stiwi. Le viene comiendo. Ha pillado a Stiwi ante flash. Pero se da la vuelta. Le pega la bala. Finalmente viene a disparar. Con el AK muy bien. Acaba disparando. Acaba con Dupree. Vimos con menos 30 para 2. Stiwi de nuevo. Acaba con Glaive. Acaba de localizar el segundo. La flash la acaba frenando. Saca la USP. Le viene buscando. El último miembro en barbacoa. Finalmente. Debaix saca la baja. Saca otra más. Mira Debaix que se queda en 1 para 2. Aún tiene que recogerle la bomba. Ha cogido el AK. Pero no ha recogido la bomba. Sigue aguantando la posición. Le viene comiendo. Apertura doble que no pudo controlar. La novena sube para Team Liquid. Es que encima no gana para disgustos. Cuando gana. En este caso por lo menos lo hacen en Extremis. No fue tan limpio. Debería haber sido limpio. Otra vez deprimerían en la zona de Bananas. Anáfera en este caso. Que le pusió Maguiz. Estaba girado. El timing perfecto. Debaix no agarra la C4. Porque sabe que el accionario iba a ser rápido. No tenía utilidad para hacerlo. Quería hacer la primera baja rápida. Después poder jugar con ese 20 segundos que le quedaban. Un mano a mano. No funciona de esta forma. 9-15 a favor de Astralis. Y ahora empieza el principio del final. Me parece. Veamos si es el principio del final. O el final del principio. Que también podría serlo. Porque Liquid ahora mismo lo veo contra las cuerdas. Se está volviendo loco la APC. Sí. No es la primera vez que les pasa. Que nos llega así regular. La verdad es que de todas las bolas que nos han mandado. Es la peor. Esta es la que más complicaciones se están teniendo. Lo estamos viendo a saltos. No sé ni qué está pasando. No sé ni qué está pasando. Ahora mismo está entrando el... Acaba que hay encima... Estás baiteando a los espectadores, Ulises. Estamos hablando. Podemos hablar bien nosotros. Podemos hablar normal que el problema no es nuestro. Esto es señal de origen. Puro y duro. Es lo que nos están mandando. Que se está lagueando un poquillo. Sí. El humo directamente para apagar el Moli. Está preparado Naf para responder con un segundo. 4-1. Al apoyo de Nitro. Nitro jugando ganado de P. Que se siente confiante. Muy bien. Hemos tenido cobertura. Muy bien. Naf acabado con Zipex. Sigue disparando. El humo lo ha tocado. Ha acabado con Dupree. El segundo en el humo. Lo hizo también. Situación de 5 para 3. Ahora mismo Liquid asentando. Pero cuidado con la colada que se meten en B. Solo está Stiwi. Cuidado. Naf. Naf que corre. Tiene Gleif a la espalda. Gleif acabado con Nitro. Finalmente vemos como Elis acaba limpiendo a Maíz. Tiene la bomba. Tiene que aguantar. Son 25 segundos. Lo tienen encerrado. Recoge la bomba de Vice. Gleif ahora mismo que viene cogiendo la espalda. Naf que ya está pendiente de lo mismo. El humo para poder penetrar. Vemos ya directamente como De Vice ha sido localizado. Le estamos disparando. ¡Oh! ¡Vaya malita! ¡Mato a Stiwi! Va a intentar sacar el plant. Le viene comiendo. ¡Naf! Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y finalmente le planta la bomba. Gleif que se queda en el 1 para 3. Ha lanzado una flash donde Elis ahora mismo se teme por donde pudiera estar viniendo. Prepara el humo. Ahí vemos directamente como cae el humo del rival. Naf le venía presionando. Acaba con él. Es la décima ronda para Team Liquid. Sube al marcador. No hay economía para Astralis. A un décima que cada vez está más cerca. Y sublime la defensa de largo que está teniendo Liquid. Lo estamos viendo bastante solo a Elis jugando desde arcos. O sea, no metido para el side, sino más bien tratando de rotar para B. Es como su primera estrategia que tiene en este setup. Dos en punto, quizás uno en balcón con twist. Y este Elis jugando un poquito atrás. Ahora, ¿qué pasa? Pusieron a Naf detrás. En cuanto errara el tiro Elis, ya estaba preparado para tirar la utilidad. Y eso normalmente no sucede. Entonces, con esa respuesta por parte de Naf, se saca la ronda Naf. Que también, en mi opinión, es el mejor jugador a lo largo de todo el torneo para la gente de Liquid. ¿Llegan a la ronda décima? Sí. O me equivoco. Décima. 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 Décima y la undécima viene gratis porque es una de cofrente. Pero plantado C4, ¿eh? Plantado C4. Quizás una forzada. Quizás es una media compra medio forzada. Algo que va a ser bastante difícil para defender para la gente de Liquid. Porque otra vez te cambian la velocidad de que está haciendo la apertura. ¿Cuántas consecutivas ya Liquid? Bueno, ahí vemos la economía. Creo que es 4. Sí, es Dico. Es Dico. Es una Dico. Son 2000 de equilibrio 2K, pensando ya en las siguientes rondas. Sí. Estaría bueno que tengamos el feed ahí, ¿no? De quién va ganando ronda a ronda. Sí. Interesante. Sin la información necesaria muchas veces. Sí, sí. Muchas veces es importante eso. Vamos a ver porque ya está directamente Nitro lanzando el Moli en medio. Frena en el que pueda asomar. Es que es curioso porque lanza un Moli y apunta con el ADP a un sitio en el que no debería asomar nunca nadie. Porque hay un Moli, me parece que no debería pisarlo. Sería muy extraño. Podría ser, pero esta gente es capaz de todo para sacar un kill, ¿eh? Ojo, Debuyce, que está subido a los troncos. Tiene tiro, ¿eh? Contra NAF. Viste, juegan como si fuera el Fortnite, ¿viste? Sí, no paran de moverse. Están en pleno movimiento en todo momento. Temen por su vida. NAF que pega la primera acabando con Glaive. Stewy está perfecto para hacer la cobertura. NAF que vuelva a tocar. Stewy ahora es oportunidad, pero lo asoma al hombre que está al 100% de vida. Acaba con Mayes. Que asoma directamente por si estuviera encima de los troncos en locks. Ahí conseguía advertir. La flash deja cegado completamente a Stewy. Cuidado con la colada porque Dupri se está metiendo por la espalda. No va a conseguir tampoco demasiado, pero quizá una baja. Nitro ya le está cubriendo. Le asoma a Nitro directamente. Este se resguarda en librería mientras Debuyce está escondido en locks. Asoma de nuevo. Los troncos locos no le cubren. La peña muy buena, el ish como Kobe. Y Dupri que va a llegar solo para Banana. Localiza al primero. Toca a Stewy. El pobre siempre recibe. Sí. No hay quien lo salve. Le quieren venir comiendo. Se aguanta aquí. En ratas. Le tienen muchísimo respeto. Anda a sacarte la frag, por favor. Y dale como asoma. La vara de Stewy acaba con él. 11 abarronda para la gente de Liquid. Otra vez. Otro match point. ¿Cuántos match points estamos hablando? Unos 7 match points. Creo que tenían... Tenían, sí. En torno a 7. ¿Fue 15-7? 15-8, perdón. 15-8. ¿Juraría? Juraría que sí. Perdón la audiencia. No tengo los números. 15-8. 15-11. Repito, me has acordado mucho del primer día. Donde también maquillaba los scores Liquid. Que la diferencia era más abultada. Veremos, veremos. De momento Liquid está haciendo un poco lo que hacía Astralis. De bajarle la vida antes de que puedan entrar la gente de Astralis. El punto. Vemos ya la entrada de Magisk para reconquistar Banana. Lo va a hacer conjunto a Device. Se preparan para retomarlo. Cuando el humo se desvanezca es el momento de accionar la utilidad. Cuidado con esas balas de Stewy. Doble out, eh. Molly para sacarlo de Pixel. Stewy que lanza una flash de contención para que no se atrevan. Cambio de setup donde los dos cuadran dentro. Flash y abren. Limpio. Device ha localizado que no hay nadie. Aprovecha el humo del rival para ver si puede localizar a alguien en macetas. Molly para que no puedan penetrar. Han visto que el humo ha caído mal. O sea, ese Molly es un Molly erróneo. O sea, es un Molly para corregir un humo erróneo. ¿Puede ser? No, no. Es que no tiran a Molly porque el humo que tiró el Terror fue como para poder ver si a Pollo estaba libre o no. Entonces, como ellos no podían ver detrás de eso y querían eliminarlo de ese lado, le tiraron la Molly. Después tiraron el humo y veremos ahora si ahí está asomándose. Ahí está justamente Stewy asomándose por esa zona. A ver si... Mantiene la mira puesta. Le va a caer un Molly directo a China. Stewy. Vemos ahí cómo tiene que salir. Stewy que se ha quedado a 44 puntos de vida. Y la otra Molly ahora. Perfecto. 12 ahora. Magis, el trato de la flash le pega la bala. La rafaga aquí no fue del todo buena. Buena, Mitro. Aparece Nitro para pegar una para Glaive. Pero si le ha complicado mucho. Buena pilia. Magis se ha tenido que matar a Nishipex y encima se come una piña de Nitro ahora. Dos para tres. Magis que se tiene que lamentar por haber matado a su compañero. Humo para tapón a ruinas. Y te vais jugando en el largo del ángulo. Ese humo para ruinas, sí o sí. Está tratando de hacer el kill. Le vais esperando. Se lo tiene que olear, eh. Se lo espera. Soma le falla la bala. Otro humo de nuevo. Tapón a ruina. Abre de nuevo el ángulo. Vuelve a fallar la bala y se queda 19. Ahora no tiene tampoco mucho espectro para asomar. Sabe. No hay utilidad. Se le pueden penalizar. Tiene que jugar con su compañero. Dupri que pega la primera. Ahora tiene que resguardarle. Le viene comiendo. Dupri que pega la segunda. Dupri no puede la tercera. Debeis que se cae uno para uno. Apenas tiene tiempo. ¡Hamskov! ¡GG! ¡Victoria! Conquista el inferno. Ponen el 1-0 en esta gran final. Astralis finalmente cierra con un 16-11 en el marcador. Dan un paso para ganar estas Global Finals celebradas en Bahrein. En el siguiente mapa, Nuke. Su casa y su elección. Muy doloroso ser de la gente de Liquid. Ha recibido uno de los mejores lados que hemos visto en el último tiempo de parte de Astralis. Donde no afloja la aceleración. Luego cambian de lado. Algunas buenas defensas. Yo tendría que remarcar que son por errores de ansiedad por parte de Astralis. No tanto mérito de Liquid. Se han llevado un onceavo ronda en este lado. Perdón. En conjunción con lo que habían sacado de parte de Terror. No es suficiente. Siete rondas está bien. Repito. Algunas rondas tiradas por parte de Astralis. Un 16-11 para maquillar esto. Pero para mí debería haber sido esto un 16-7. Más o menos. 16-7, 16-8 realmente. Para mí se acabó el BO3. La siguiente partida. Tenemos un Nuke. Que Ulises. Más o menos las estadísticas como lo tenemos. De vuelta. Perdóname. El Nuke es insultante. La diferencia, ¿no? Con un Nuke son seis jugados por parte de Liquid antes de este torneo. Dos ganados. Cuatro perdidos. Si contamos este torneo son cinco perdidos. Tres ganados y cinco perdidos. Sí. Peor. Y si nos vamos a Astralis. Astralis ha celebrado 20 mapas incluyendo el del otro día. 16 victorias. Tres derrotas. Más de un 40% de victorias en rondas de 4 para 5. No quiero decir insultante, pero sí es apabullante la diferencia de stats. Creemos y sigo creyendo que con el primer lado de Inferno era la clave. Lo mismo que le sucedió a Nip, no me acuerdo contra qué equipo, contra Astralis justamente, donde piensan, tiran toda la carne en el asador, como se dice en España, en Argentina, de decir, ok, tengo que ganar el primer mapa porque el segundo tengo que llevarlo al tercer mapa, pero empieza en el primer mapa. Mi definición por el de Sider empieza en el primero. Pero en el caso de Liquid recién era lo mismo y no ha sucedido a favor de ellos. Y en el momento en el que no sucede es el momento en el que finalmente nos encontramos con el resultado que se muestra entre nosotros. Sí. Y es que nos encontramos con un posible mapa sencillo para el conjunto de Astralis para cerrar con un 2-0. Han perdido solo tres en los últimos tres meses. Tres nuques. Si miramos el histórico desde hace un año, vamos a notar que han perdido cinco en un año. Un poquito más, creo, por los sucesos que habían tenido al principio a mitad de año. Pero da igual que en un año primero juegues tanta cantidad de nuques y que encima pierdas tan poca cantidad, es ridículo. Creo que debe tener una efectividad de 90%, más o menos. Por ahí. 87-90%, que es ridículo. Es completamente absurdo. ¿Cuánto tenía ahora, perdóname? Ahora mismo es un 80%, sin contar el mapa que jugaron contra Liquid. Están en un 82-83. Son bestialidad. Creo que en el overall lo que hizo Ulises es en lo largo del año el nuque que están teniendo es por encima de lo que estamos viendo ahora mismo. Y ahora mismo está diciendo que tiene... Te lo digo. ¡Dímelo, dímelo! No, lo voy a mirar directamente. O sea, quiero ver la estadística exacta de Astralis. Me meto en Astralis. Producción en vivo, discúlpenos. Sí, sí, sí. Pero queremos saber. La estadística del año global. Todos los mapas. Ok. Vamos a mapas. Y quiero ver tan solo los últimos 12 meses. Lo mismo es. Nos venimos directamente... A Maps. Sí, pero es que... Aquí. Es que en el móvil se ve muy raro. En el móvil es medio raro. HLTV tiene que mejorar un poquito ahí. Mapas. En nuque un 75,8%. Peor de lo que pensábamos. En nuque tienen 25 victorias. Lo que quiere... No. ¿Un empate? En los últimos 12 meses han jugado tan poco. Si llevan 20 jugados ahora. 25, un empate y 7 derrotas. Pero puedo recordar que antes de que fuera esta... Se lo manejan siempre. Sí, eso te iba a decir. Se lo manejan siempre. 33 mapas jugados en total en nuque los últimos 12 meses. Si en lugar de los últimos 12 meses... 2019 solamente. 2019. Básicamente va a ser lo mismo. ¿Es lo mismo? Es casi lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Y en 2018? No, no. Hace un ejercicio. Pone all time. A ver qué te sale en el all time. Bueno, el all time ya es una barbaridad. O sea, de toda la historia, el nuque, el porcentaje de su nuque... Históricamente de Astralis... Es una locura. 75,9. 75,9. Es ridículo. De 108 mapas jugados, 75 por ciento ganado. Entonces, de estos más insultantes, porque están en su mejor versión. Es su mejor mapa de la historia. O sea, su mejor mapa es nuque, después inferno, después mirás... No cuento vértigo. ¿Por qué? Porque vértigo, en serio, son 10 muestras. 10 mapas jugados. ¿Cuántos mapas tienen 173 infernos jugados con un 75,7% de victorias? All time, ¿eh? De toda la historia. De Astralis, justamente. Vamos hablando que su histórico se remonta hasta 2012. No, no. Creo que es cuando está en TSM. No creo que te esté contando TSM. No, no, no. Ahí está. Te está contando a partir de 2016, por ahí. ¿2015 fue cuando entró en Astralis? 16, 16 creo, ¿eh? ¿2016? ¿Me la jugarías? Sí, 2016. Que en ese momento tenían un... Mira, en 2016 tenían un nuque de 44.4. O sea, que vienen mejorando los de 2016. Ridículo. No, es ridículo. Son estadísticas abrumadoras. Estamos hablando del mejor equipo de esta década. Hablamos, ok. Hablamos todo esto. Ahora, ¿qué halo de esperanza ves para este segundo mapa por parte de Liquid? ¿Qué es lo que te gustó de este Liquid, de este segundo mapa? Nada. A mí nada. Ni siquiera el Lish. Naf, sí. Sigo pensando que Naf sigue siendo el mejor hombre. Naf. Me gustó Naf. Y te digo, es más, te digo una cosa. Para mí, el segundo jugador más influyente del partido ha sido Nitro. Y mira que... Para Liquid. Para Liquid. Ah, vale, vale. Para Liquid, me refiero. Para Liquid han sido Naf y Nitro. Y no quiere decir que haya sido el que más ha matado, ¿eh? No, no, no. Pero es... Ha sido el más influyente. Sí. En fin. Nosotros, no sé, seguramente ahora debemos una pequeña pausa. Sí, haremos una pausa enseguida. Yo simplemente tenía curiosidad por ver qué rating tiene. Sí, sí, sí. Me interesa, me interesa muchísimo. Dupri 1.37. ¿Cuánto? ¿Cómo salieron el score? ¿El que más score tuvo? ¿El que más? Dupri con 1.37. 1.37 para Dupri, seguido de 1.23 con 26 kills a eso, Dupri. Maíz ha hecho 21. Naf 21.18. 1.23 de rating, seguido por el ish 1.03. Nitro, mira, quizá no ha estado tan bien en rating, pero a mí me ha parecido más influyente. Y los invisibles son importantes. Pero bueno, me parece que la clave también de ese T por parte de Astralis fue el hecho de que cada ronda empezaban con 4.5 la gente. Sí, sí, sí. De terror era 4.5, 4.5, 4.5. Y encima sus puntas de lanza siempre era el ish o siempre era que afectaban a Stewie. Está bien, son la gente que juegan bananas, pero creo que...